La falta de liquidez económica que vive el transporte urbano de Guanajuato capital es lo que ha ocasionado el retiro de varias unidades en detrimento de añejas rutas como son Presa San Javier, Presa Pueblito de Rocha, entre otras, al ser consideradas estas poco redituables, así lo reconoció Nils Ábalos Santoyo, empresario del Rublo. Tras indicar que se han visto en la necesidad de quitar unidades en dichas rutas para enviarlas a otras rutas en donde se presenta una mayor demanda de este servicio al carecer del financiamiento requerido para adquirir nuevas unidades según su dicho. Sí, efectivamente hay las rutas que son las más complicadas económicamente en las que le tenemos que meter mucho dinero, tenemos que sacar dinero de otro lado para que esas rutas sigan funcionando. Entonces se están dejando esas rutas básicamente en el abandono y entonces cuando sobra algún camión, porque ahorita el otro problema que tenemos es que tenemos unidades que continuamente están cayendo en el taller. Ah, o sea, es que ahora sí, sí tuve todas mis unidades, entonces ahora sí alcanzo a cubrir esas rutas que económicamente no nos representan, o sea, lo que nos representan son muchas pérdidas, ya no digo pérdidas, sino muchas pérdidas. Entonces sí alcanzamos a cubrir esas rutas y cuando no tenemos unidades, pues esas rutas desafortunadamente, y se los digo muy claro, se quedan abandonadas y la gente está padeciendo. ¿Qué rutas son las que se han visto afectadas? Principalmente de las que yo, de las que puedo decirte es efectivamente las que tengo que decir, San Javier, Momias y Cebetis. Porque dicen de que han metido unas peceras y realmente estas no dan el ancho porque hay más gente requiriendo ese servicio y mucha gente se queda sin el transporte público, sobre todo por las tardes, noches. Eso, entonces ya me empiezan a dar la razón los usuarios. Muchos usuarios dicen, es que tienen que meter puras unidades pequeñas. Yo siempre les he dicho, no, se tienen que poner las unidades con la capacidad para solventar esta demanda. No es porque a mí se me ocurrió de que una unidad pequeña o una unidad grande, no, tiene que ser la unidad adecuada para cada una de las rutas. Y que lo que está pasando, que hay picos muy altos, por ejemplo, en esta ruta, a las 7 de la mañana, que se sale toda la gente y no cabe en las unidades. O en las 8 o 9 de la noche, cuando regresa la gente, que ya va a sus casas o cuando salen de las escuelas y no alcanzan este lugar. Pero también no alcanzan porque no estamos cubriendo con todas las unidades. Ese es el otro problema y eso, lo que tú me acabas de decir, es lo que los miembros del ayuntamiento no están analizando. Dicen, pues vamos a traer gente de otros lados. Adelante. O sea, los obligados en la prestación del servicio es el ayuntamiento. Así lo marca la ley. Ellos son los obligados. Traigan a la gente que necesiten traer o los transportistas que necesitan traer, nada más con una salvedad, con que cumplan con la normatividad. Porque si van a traer a cualquier prestador del servicio y le van a permitir que no cumpla con nada, bueno, pues entonces también ahí las autoridades estarán incumpliendo con sus obligaciones.